¡Volveremos a ver! Primero tenía esta que descolgaban las alturas sin mayores inconvenientes en su primer palo el gran arquero que es Maximiliano Herrero De a poco San Martín empezaba a mostrar que había desacoples en la última línea de comercio Tanto lo empezaba a mostrar que después de esta jugada estupenda de Lucas Rancic figura de la cancha porque convirtió los dos goles y porque además el tiempo que pudo estar en juego ya que fue reemplazado en el arranque del segundo tiempo mostró toda su categoría y su nivel este es uno de los refuerzos de San Martín para esta temporada gran gol con doble enganche y definición al segundo palo del 8 de San Martín del 8 del equipo de Eduardo Rata López golazo, realmente golazo para que San Martín plasmara en el marcador su primera ventaja y reitero dejara en evidencia algunos desacoples en la faz defensiva del conjunto guaminense después iba a llegar la respuesta del conjunto local con el centro para Ramiro Canteros control y media vuelta estupendos del 9 tal vez le faltó esquinar un poco más el remate pero claro, hay que resaltar aquí sobre todo la respuesta, la defensa del arquero Maximiliano Herrero que fue impresionante para evitar lo que hubiese sido el empate de Comercio en los pies del 9 del centro delantero del equipo local después la subsiguiente de balón detenido el cabezazo peinado de Garland que terminaba en las manos del arquero otra de Comercio con el centro de Axel Orná y el cabezazo de Canteros que termina en las manos del arquero un Axel Orná que tuvo buenos primeros minutos pero que después debió ser reemplazado por lesión y es una de las dudas en el verde y blanco para el próximo domingo ante Peñarol aquí Alonso entre tres defensores de Comercio la toca, el segundo paro le queda a Gavino de Belezquia la acomoda para su zurda y define por encima del travesaño en una clarísima para San Martín a esa altura del partido todavía en la búsqueda del segundo Bruno de la Canal con un centro al área la para Cantero la toca atrás el 9 para la aparición franca de Axel Orná que no puede darle de pleno a la pelota esta sí fue muy clara en ese momento todavía para el empate del verde y blanco otra de Alonso al segundo palo para Renato Casas abre para Calceta el disparo del 11 de San Martín que se va por encima del travesaño el menor de los Calcetas Juan Ignacio minutos más tarde va a llegar el segundo de San Martín aparece muy solo y mano a mano nuevamente Lucas Ramcic doble amague al alchique de Gentili gran definición estupendo gol el segundo en su cuenta personal del 8 y el segundo por supuesto de San Martín para estirar ventaja y para cerrar un primer tiempo redondo para el equipo de Eduardo Rata López el toque es fenomenal el último toque porque primero amaga para desarticular el alchique del arquero y después el toque por arriba es de enorme categoría Tadeo Méndez por el sector izquierdo llega a la línea de fondo pero no le quedaba nunca para definir después el centro el primer palo de Bruno de la canal especie de taco de de canteros le queda nuevamente Axel Oroná pero el disparo del futbolista de comercio rebota en la humanidad de un defensor de San Martín después este intento de Garland desde muy lejos hasta que el árbitro del partido decidió dar por culminado el primer tiempo como es habitual te mostramos cada uno de los rincones en este caso del Américo Ruggeri colmado totalmente de punta a punta mucha gente del visitante muchísima gente del local todo lleno para ver este enfrentamiento en la previa del clásico tiene también esto su valor arranque de las acciones en el segundo tiempo otra vez queda en posición plena para convertir el 8 de San Martín responde el 1 de comercio Gentile después la perdida Diego Herr ante Renato Casas el disparo del 10 logra defender su valla Gentile pudo haber ampliado en el arranque del segundo tiempo San Martín después mejoró comercio se desmejoró San Martín y de a poco se fue evidenciando además también en el empuje de los de Leonardo Medina que llegaron al descuento después de este balón detenido la peina Nicolás de la Canal rebota en SKU y comercio se ponía a tiro de empate ya San Martín no era tan peligroso en sus avances ya comercio jugaba con otra enjundia con otra fuerza en la pelea de todas y cada una de las pelotas y de a poco fue ir banando situaciones de riesgo frente al arco de herrero que aquí responde muy bien ante el disparo de Hugo Tommy Correa quien había reemplazado en el primer tiempo a Axel Oroná después este anticipo en el corner en el primer palo de Nicolás de la Canal muy bueno que obliga a otra gran respuesta de Maximiliano Herrero Diego Erja volcado como centro delantero tiene esta buena acción por el sector derecho el centro al segundo palo le pone mal la cabeza el juvenil Tadeo Méndez que ha sido de lo mejor en este arranque de temporada en empleados de comercio pero que aquí no consigue colocar bien la cabeza para darle dirección otra que tuvo por el segundo palo Diego Herr se la puntea el defensor por eso le termina pegando en las rodillas al 6 de comercio de venido en centro atacante nuevamente Herr pivoteando le queda a Hugo Tommy Correa el disparo fuerte al primer palo incomodado por el defensor que se va ancho Herrero se tomaba todo su tiempo para el saque de arco porque claro a esta altura había que defender la ventaja otro centro la pelota le queda a Diego Herr y el que la salva en la línea es Ramiro Puefil ya sobre el cierre del partido cuando la sensación de empate estaba rondando la cancha digamos por la euforia que mostraba la hinchada a los simpatizantes de comercio y los callados que a esa altura del partido estaban los de San Martín pero no le alcanzó al equipo de Leonardo Medina que tuvo ese sprint final como para empatar pero que terminó perdiendo 2 a 1 en Guamini ante San Martín de la ciudad de Carver